Nosotros somos una provincia de Corrientes que cree en el campo, en el hombre y en la mujer de campo. Hoy cuando veníamos a nuestros productores yerbateros, hemos ayudado a todas las empresas correntinas y a los productores correntinos con la yerba mate. Y tenemos que seguir haciéndolos en una combinación productiva, pero también tenemos que hacer una apuesta muy fuerte a aquellos que impulsan la forestación en Corrientes. También tenemos que hacer una gran apuesta a todo lo que tiene que ver con nuestra ganadería. Pero tenemos que pensar que únicamente vamos a salir de la pobreza, no con planes sociales. Yo no he visto a ninguna persona que perciba un plan social que se haya enriquecido, pero sí he visto a lo largo de mi vida mucha gente que se ha enriquecido trabajando y estudiando. Por eso el camino de nuestra patria, el camino de nuestra provincia de Corrientes tiene que ser trabajar y estudiar, que es lo que estamos apostando desde el gobierno provincial.